hola a todos qué tal en este día estoy trabajando en un 2006 toyota road for seis cilindros y el motivo por lo que el cliente me lo trajo es porque el carro tiene vibración tiene como tiene como una tiene vibración se siente como que el carro pulsa por rato está como como brincando un poquito y el puesto la computadora y me está tirando el código el inicio con el b primer y secundario circuit esta es una pérdida chispa en el motor por eso es que el carro tiene ese problema ese síntoma entonces este este código puede ser causado por muchas cosas puede ser causado por una bobina mala por una bujilla mala por un inyector malo por falta de compresión en el motor por algún problema eléctrico etcétera son muchos factores que pueden llegar a causar estos códigos en el motor como pueden ver tiene dos códigos pero creo que es el mismo si es el mismo 2 de 2 es el p 0 352 ok regularmente siempre nos va a tirar en algunos carros nos va a tirar cilindro 1 2 3 4 5 y 6 estos seis cilindros pero como pueden ver acá dice initial coil b cuál es el initial coil b el initial coil b es el cilindro 2 es el 2 entonces lo muestra en orden alfabética por ejemplo el a sería el 1 por ejemplo este de seis cilindros el a sería el 1 el b sería el cilindro 2 el el c sería el cilindro 3 el d sería el cilindro 4 el s sería el cilindro 5 y el f sería el cilindro 6 a b c d e f de esa manera tienen que contar ok entonces cilindro ve el cilindro 2 ok entonces le puede ser una manera fácil de diagnosticar si es que fuese la bobina acá no menciona la bobina pero no siempre la bobina ok entonces una manera fácil de diagnosticar la le voy a mostrar entonces voy a ir al motor le voy a enseñar el orden de encendido vamos a hacer una pequeña prueba para qué les explico les voy a explicar ya que vamos al motor bueno ya estoy acá en el motor entonces les explico nuevamente el orden de encendido el orden de encendido de este auto sería miren los números con pares enfrente y los números impares atrás por ejemplo este sería el cilindro 2 el cilindro 4 y el cilindro 6 ok en la parte de atrás sería que están acá atrás no se pueden ver sería en esta dirección sería el cilindro 1 cilindro 3 y cilindro 5 ok las bobinas se pueden cambiar acá sin necesidad de quitar esto pero están por acá atrás ok pero afortunadamente afortunadamente para mí el código lo estoy teniendo el cilindro 2 en el b se recuerdan en el en el cilindro en el coño de el coño les es la bobina es esto entonces me dice que lo tengo en el b entonces sería el 2 entonces ya 2 4 6 entonces el problema está teniendo yo en el cilindro 2 vuelve entonces lo que vamos a hacer es esto miren bien sencillo vamos a invertir las bobinas vamos a pasar esta bobina de acá para acá qué va a suceder si la bobina realmente está mala el código se va a pasar para el cilindro 4 ok se va a pasar para el cilindro 4 entonces vamos a invertir las bobinas es una manera de hacerlo manualmente hacer un diagnóstico manualmente es para no estar cambiando partes adivinando o invertir dinero de por gusto pero el hecho de que el hecho de que el código no menciona la bobina no quiere decir que la bobina puede ser la bojía también entonces para estar 100% seguro lo que vamos a hacer ahora es que vamos a invertir las bobinas y el código automáticamente si es que la bobina está mala se va a pasar para este lado ok entonces vamos a proseguir y vamos a tiene tiene tornillos 10 quitamos esos tornillos los aflojamos no vayan a confundir las bobinas ok tengan mucho cuidado incluso traten de marcar la que supuestamente está mala para que no hayan tener ningún problema y vayan a confundirlas ok después se van a confundir ustedes mismos mucho cuidado en este caso para mí está fácil porque si se dan cuenta esta bobina que está supuestamente mala es diferente esta es original denso entonces hay que desconectar las tienen un pequeño clic acá o éste ya no lo tiene está quebrado eso no es problema ok ahí jalo esta también esta sitio tiene el clip esto regularmente se quiebra porque como acá hay mucho 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 vapor pero normalmente se quiebra entonces ahí está un poco duro ahí está muy importante siempre jalarlo de acá ok nunca lo jalen de los cables porque es malo pueden dañarlo si acaso no quiere salir lo que hacen regularmente es que se le presiona se le presiona el seguro por ejemplo si es que no la pueden sacar le presiona el seguro aquí lo levantan así con un desarmador plano le meten acá y lo hacen lo empujan lo asegúrense de presionar bien esto porque entonces en la basura lo que lo vamos a hacer es invertirlas ok entonces sacó esta bobina de acá porque esto es la que voy a poner acá y ésta la vamos a mover para acá que entonces la paso para ahí esta que estaba ya la pongo acá una manera bien práctica de hacerlo de manera manual y funciona excelente esperemos que sea la esperemos que sea la bobina si acaso el código permanece siempre el cilindro 2 pues entonces ahí lo que continuaría sería la la bujías mover las bujías y si continuar el código seguiría el inyector o medir las compresiones del motor entonces pueden ser mucho los factores ponemos nuevamente los tornillos casualmente esta bobina nos originales supuestamente la que está la que está tirando mala no se apretan demasiado un poquito no más ok entonces ok ya está ok ahora supuestamente el código lo teníamos el cilindro en el 2 que sería el b entonces si la bobina si esta bobina está mala entonces automáticamente el código se va a mover para acá y entonces nos va a marcar ya sea el cilindro 4 o el de el coil de este sería el coil de de dedo que entonces vamos a hacer la prueba vamos a correr el vehículo ahorita y vamos a ver ok lo que continúa ahorita es correr el vehículo lo que yo voy a hacer ahorita es que lo hubiera lo voy a correr y vamos a ver si el código cambia de posición así que ok para no hacer este vídeo tan largo voy a pausar el vídeo y voy a correr el vehículo pero les quiero mostrar algo antes de correrlo cuando el problema es bien es bien grave este el código rápidamente vuelve voy a arrancar el vehículo como pueden ver el ahí está encendida la luz de motor y se enciende la luz de bs 6 la o google drive ok entonces lo que vamos a hacer es que vamos a borrar el código ok si ustedes no tienen una computadora un escáner para ahorrar los códigos tienen que desconectar la batería esta es la única manera pero de todos modos van a necesitar un escáner pero desconectando la batería también se reinicia la computadora y borra el código entonces recuerden que es el código b verdad entonces vamos a borrar esto ahí sé que está borrado vamos a asegurar que lo haya borrado ok no hay código como pueden ver no hay código entonces una vez más aseguramos que no hay el código ok entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a correr el vehículo y cuando me encienda la luz voy a volver a parar y vamos a poner la computadora para ver que código nos tira lo que les recomiendo es que corranlo tienen que sacarlo a la carretera correrlo un poco fuerte por ejemplo cuando el código no es muy grave a veces cuesta que encienda la luz pero lo que tienen que hacer ustedes es cuando acelerarlo o sea digamos que van a 20 a 20 millas por hora y lo aceleran rápido para que si hay una pérdida de chispa tire el código rápido a veces con solo que la luz del motor parparelle a veces parparelle y se lo vuelve a desaparecer en ese entonces ya ha quedado un código ahí entonces voy a correrlo y voy a pausar el video para no hacerlo tan largo voy a correrlo hasta que me encienda la luz ok ya me ha encendido la luz me la ha encendido la luz del motor rápido ha encendido rápido y está vibrando siempre entonces vamos a poner la computadora a mí me la encendió bien rápido puede ser que a ustedes le estar de no sé qué dependiendo que tan grave esté la bobina o la bojía o lo que sea que esté causando esto a veces la enciende luego a veces cuesta a mí me la encendió bien rápido entonces ahora vamos a ver qué código nos tira esperemos que sea la bobina entonces vamos a leer el código ahí está y me tiró dos códigos vamos al otro código está el mismo ok ahí se dan cuenta se ha movido el código para el D el D es el cilindro 4 ok inicio un coil D primer secundario acá yo estoy 100% seguro que es la bobina porque hice la prueba entonces el código automáticamente se ha movido para el cilindro D que quiere decir cilindro 4 entonces correctamente aquí ya tendríamos un diagnóstico la bobina no sirve ok bueno entonces voy a hablar con el cliente voy a ordenar la bobina y voy a pasar el video para ordenar la parte y cuando la tenga acá continúo ok ya ya me han traído la bobina tengo la bobina lista compré lo mismo una Denso si es un Toyota les recomiendo usar Denso o Hitachi son marcas originales que se puede usar en Honda, Nissan y en Toyota pero sobre todo la Toyota es Denso son partes electrónicas y les recomiendo usar partes originales ok entonces esta es una Denso dependiendo del lugar donde la compren le va a costar entre 80 hasta 110 dólares los precios varían dependiendo de los estados donde ustedes se encuentren entonces vamos a ponerla perdón que no la haya abierto antes ok como pueden ver es una también es una original ok es una original también es importante usar siempre la parte original ok es un Denso entonces es lo importante hacer un diagnóstico antes de cambiar las partes entonces no podemos hacer las cosas adivinando hemos tenido muchos clientes que a veces que ellos cambian las bujillas porque les dicen que son las bujillas las que están malas así que antes de hacer un periodo de diagnóstico y gastan dinero por gusto entonces lo ideal es siempre hacer un diagnóstico antes de antes de cambiar cualquier cosa entonces cilindro D cilindro 4 es esta entonces si recuerdan era esta que habíamos movido entonces vamos a cambiarla no es la original ok si se dan cuenta por eso es importante esas partes originales y otra cosa muy importante antes de ponerla asegurarnos que sea la correcta que sea el mismo tamaño que el conector sea igual todo sea igual antes de ponerla entonces si son iguales cabal la que no es original es la que ha fallado ahí conectamos bien si acaso tiene quebrado los seguritos no se preocupen solo empujenla y ahí va a quedar bien entonces ahí está vamos cambiando la bobina bueno pues eso será todo ponerla borrar la luz si no tienen una una computadora pues tienen que desconectar la batería desconectando la batería también el código se va a borrar pero pero automáticamente sin que ustedes borren el código solo no se va a borrar el código el código va a permanecer ahí entonces es importante borrarla ok entonces ahí estamos bueno eso es todo así que espero que este video les sirva no olviden suscribirse hasta pronto bendiciones 2006 Toyota Rad4 6 cilindros Initial Coil se llaman estas cosas Initial Coil en inglés bovina en español ok muchas bendiciones y hasta pronto bye